El Real Oviedo se ha entrenado este jueves a puerta cerrada en el Requesón. Los azules continúan preparando el encuentro del próximo domingo a las 12 de la mañana ante el Córdoba. David Generello esconde sus cartas para enfrentarse a un Córdoba que, si bien en casa no gana desde el mes de enero, fuera de su feudo solo ha perdido un partido de los últimos ocho disputados. El técnico azul espera poder contar con el concurso del delantero costamarfileño Mamadou Coné para el vital encuentro del domingo, donde el conjunto Cargaballón se juega a continuidad en los puestos de play-off de ascenso. Por otro lado, siguen sin entrenarse y en pleno proceso de recuperación David Fernández, Diego Yohaneson y Jonathan Vila. En otro orden de cosas, en la tarde del miércoles nuestro compañero Miguel Fernández avanzó en RPA que Adidas será la marca deportiva que vista el Real Oviedo la próxima temporada 2016-2017, sustituyendo a la marca danesa Hummel. Hoy ha sido el turno de Mamadou Coné en la sala de prensa del requesón. Así se ha expresado el delantero costamarfileño. Bueno Coné, lo primero, ¿cómo va ese hombro? Mejor, cada día voy mejorando. Hoy entreno toda la tarea con el equipo y me encuentro mejor. ¿Estarías ya disponible para jugar el domingo? Eso espero. Me encuentro muy bien el domingo. Espero jugar. ¿Da la sensación que el pasado domingo frente al Huesca, incluso lo comentaba el técnico visitante, que se te echó un pelín de menos, no? No, yo creo que el partido nos ha salido difícil de las primeras ocasiones que hemos tenido, no hemos metido. Yo creo que después cuando ellos marcan nos hace más difícil, nos viene más difícil porque queremos empatar rápido el partido. Y nos ha salido un partido difícil. Queda muy poco para que acabe la liga. El crédito, ese colchón de puntos que teníais con los que vienen por debajo, se ha terminado también. Este Oviedo-Córdoba es ya una final. Sí, para nosotros todos los partidos que quieran son finales, ¿no? Por eso tenemos que salir a ganar todos los partidos que quieran si queremos conseguir el objetivo. Y así vamos a hacer este domingo. Todo lo que ha pasado por fuera, esa marcha ahora de Carmelo, ¿cómo ha sentado dentro de la plantilla? Bueno, nosotros dentro de la historia no hemos hablado nada de eso. Estamos centrados en el partido de domingo. Pensamos en Córdoba ahora y eso no nos afecta para el partido de este domingo. ¿Qué le dirías a la afición para este domingo en un partido que es clave para seguir manteniendo opciones de play-off? Bueno, que esté con nosotros apoyando durante todo el partido para darnos fuerza y ánimo. Seguro que le vamos a conseguir y que nos ayuden mucho. Es un rival complicado porque además me imagino que recordarás el partido de la primera vuelta que incluso tuvieron una media hora muy buena contra vosotros. Sí, sí, fue un partido muy complicado ahí. Ellos tienen muy buenos jugadores. Nosotros en casa aquí tenemos que salir a hacer nuestro partido, ¿no? Mirar el contrario que está delante. Hacer nuestro partido aquí y salir a ganar. ¿Cómo estás viendo al equipo para afrontar estos siete partidos? No sé si por los últimos resultados vosotros mismos veis algo de dudas o tenéis la confianza de poder sacar todo adelante. Sí, los partidos que quieran, los siete partidos que quieran. Yo creo que dentro de la historia ahí estamos muy conscientes de nosotros y creemos que vamos a salir a ganar este partido. El Real Oviedo se volverá a entrenar mañana viernes a puerta cerrada a partir de las diez y media en el Requesón. Tras la sesión, David Generelo hablará en rueda de prensa. Esto es todo por hoy. Volvemos mañana viernes aquí en Asturias en Juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!